Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila, plácata, plácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que vi todo en el cuello pa' empezar como es Lo que vi todo en el cuello pa' empezar como es Lo que vi todo en el cuello pa' empezar como es Lo que vi todo en el cuello pa' empezar como es Lo que vi todo en el cuello pa' empezar como es